El Valle de Tensa En esta mina del oriente de Boyacá se le está apostando a la explotación de la piedra verde, aquel mineral apetecido por los conocedores y famoso en el exterior. Esta es una mina que por traición ha tenido una fama en cuanto a la calidad de la esmeralda que aquí se saca, lo que pasa es que no es una mina tan potente como las que existen en el occidente de Boyacá, pero cuando hay producciones la calidad en general de la piedra es muy apetecida por las personas que trabajan en este sector minero, el comerciante, el tallador, el comprador, el vendedor. Si yo le doy acá, le aparece ahí un brillo verde. Un verde, pues ahí se sigue. Se saca. Se saca, sí ya. Ahí se le va dando esto ya con cuidadito y se recoge. O a las tierritas, o a una costada o a la tula. Don Pastor Vargas lleva más de 40 años trabajando en la mina. La mayor parte de su vida la ha dedicado a mirar, analizar, tocar y determinar los puntos en donde posiblemente haya esmeraldas. Pues de pronto ya uno se acostumbra a estas profundidades, porque siempre todos los obreros que vamos acá, ellos siempre han trabajado ya en la minería bajo profundidades. Entonces ya uno pierde el temor de que de pronto uno entra confiado. Una actividad a la que le debe mucho y la cual no quiere abandonar. Mi familia, pues ellos, siempre ya a esta edad me dicen papás que van a ir por allá, ¿sí? Ya su merced ya está viejito y nosotros le podemos darte comer, ¿sí? Pero uno no, digamos, ya está adaptado acá que hasta que uno tenga salud puede estar trabajando, ¿sí? Y los compañeros de Don Pastor no piensan diferente. Todos los días entran a la mina dispuestos a conseguir ese brillo que les dará para vivir. Todos estamos por la misma causa aquí todos, sí, los obreros, compañeros, dentro de uno con la ilusión de a cualquier momento encontrar una vetica y eso es algo, ¿no? Porque también el patrón que está invirtiendo también necesita que, sí, que ellos te van a hacer mucha inversión entonces. Pues la verdad es que uno vive como el cuento, ¿no? Ilusionado que al día menos pensado uno haga algo bueno, ¿no? Que haga buena esmeralda ahí. Cada uno está convencido de que la fe es lo más importante dentro de la mina. Afuera deben dejar el pesimismo y, por supuesto, la desesperanza. Tienen oportunidades que uno tiene, ¿sí? También. De pronto, sí, tienen oportunidades. Son unas zonas muy caprichosas, unas vetas que le toca a uno seguirlas y para donde vaya uno, pues entonces siempre la explotación no va a ser lo mismo. ¿Qué es trabajar en una mina? ¿Qué es trabajar? Uy, duro. Duro, duro, usted trabaja muy duro. Pero en el túnel Dixon también hablan de las circunstancias que hoy les permiten trabajar. Gracias a la presencia que desde esa época hemos tenido aquí del Ejército Nacional, en esa época estaba mi coronel Alberto Hernández, fue la persona que nos empezó a liberar de estas manos negras y terribles que teníamos nosotros aquí en la región. Circunstancias que los ayudan a enfrentar esta difícil actividad. Ahora podemos trabajar tranquilos, como ustedes se han dado cuenta, nosotros aquí a cinco minutos está a la base del Ejército. Cuando llega la tarde, la puerta del túnel Nixon se cierra. Mañana será otro día y ellos volverán a entrar. Esta es tan solo una de las cosas que por estos días pasan en un punto del oriente de la geografía boyacense. Y para ser testigos de otra de esas cosas interesantes que por estos días...